El Partido Comunista El Partido Comunista El Partido Comunista El Partido Comunista Es obvio que el tema del manejo de recursos y de financiamiento de la campaña electoral de la oposición, todo el mundo sabe que está fundamentada por un lado en los aportes que vienen del exterior, el Partido, el Partido llamado Popular de España, de sectores de los Estados Unidos, de fundaciones que responden a los intereses del gobierno norteamericano y de importantes empresarios de la cúpula patronal venezolana. eso está comprobado eso es así ahora que el elemento y por eso es que esa candidatura y esa política no puede expresar los intereses de la mayoría del pueblo no puede expresar los intereses de la soberanía y de la independencia de nuestro país, porque la financia es el gran capital nacional y internacional y es decir que todos los días más caras frente a nuestro pueblo pero este hecho el diputado señalado que es un elemento adicional y es recibir dinero para una campaña electoral que aún no ha empezado es lo que él ha legado es lo que él ha legado como justificación lo cual según lo que se desprende del video no es verdad según lo que se desprende del video él está recibiendo dinero para la campaña del candidato de la oposición del candidato de la otra derecha, del candidato de la jubesía y eso en sí mismo alguien podría decir que no es cuestionable porque ellos vienen siendo financiados por ese sector pero no es cuestionable eso no aparezca reflejado según tenemos entendido eso va a surgir del debate en la asamblea nacional eso no aparezca reflejado en los libros de contabilidad del candidato es que se está recibiendo dinero y se lo está demorcillando alguien no solamente que tienen compromisos con la burguesía nacional y transnacional sino que los recursos que reciben de esta alguien también se los demorcillan entonces además del aspecto político y geológico todo indica que hay situaciones éticas orales cuestionables sobre las cuales no pronunciaré la asamblea nacional en su debate del próximo marco y obviamente el partido comunista acompañará de manera firme el aperturar el desarrollar el profundizar en una investigación que clarifique frente a nuestro pueblo los acontecimientos que se perciben como muy claros por un lado el compromiso con la oligarquía el compromiso con la burguesía el compromiso con el imperialismo el financiamiento de este para la campaña y pareciera también que se parte de ese financiamiento se va a involucrar con el gobierno gracias de ese financiamiento de ese financiamiento Gracias.